hola mi gente linda mi gente bella hoy es un día festivo acá en mi país y por lo tanto tengo un poquito más de tiempo voy a prepararme unos deliciosos burritos para compartir con mis hijos, es una receta muy fácil y sencilla de hacer en casa y muy rica para compartir, acompáñenme. En una olla pitadora vamos a colocar una libra de carne de pecho, de res y vamos a adicionarle los siguientes condimentos, ajo en polvo, un poco de orégano, tomillo, laurel, cebolla y un poquito de color y una pizquita de sal. Vamos a tapar la olla y vamos a dejar que se cocine a fuego alto durante 45 minutos. En un sartén aparte vamos a colocar dos chorizos a dorar. Huevitos de cornice, al gusto los que quieran colocarlos. Y en esta sartén vamos a hacer el logo para la carne. Aquí ya hay cebolla larga picada, hay cebolla cabezona picada, hay cuadritos, hay tomate, hay ajos, tiene paprika, tiene un poquito de aceite y lo vamos a colocar al fogón a fuego lento. Mientras que todos nuestros ingredientes están cocidos, invitados a que se suscriban a mi canal, belleza, salud y mucho más. Activar la campanita, las notificaciones, darle like, compartir para que muchas personas se beneficien con estas recetas sencillas y fáciles de hacer en casa para compartir en familia. Comentarles que yo no soy chel ni he hecho cursos de culinaria, simplemente cocino pequeñas recetas para compartir en familia y con amigos. Así va quedando ya el logo, le vamos a adicionar un poquito de caldo de consumir, donde hicimos la carne. Y vamos a adicionarle un poquito de salsa negra para carne. Esta salsa huele a delicioso. En esta salsa vamos a incorporar la carne que ya está desmechada y queda lista para hacer nuestros burritos. Mira como está la carne desmechada, quedó bien blandita. Esto se ve delicioso y huele increíble. Todas las aromas de tomillo, el orégano, el laurel, el ajo, la salsa, le da un aroma espectacular. Y vamos a adicionarle un poquito de cilantro y cebolla larga picada. Esto está súper súper delicioso. Vamos a calentar un poco las tortillas para poder armar los burritos. Vamos a echarle nuestra mezcla de carne. Vamos a colocarle huevito de cornice. Un poco de chorizo. Un poco de chorizo. Y aguacate. y por último un poquito de maíz y finalmente le vamos a colocar maizitos tierno esto queda súper súper delicioso vamos a envolver hola mi gente así queda mi plato un burrito bastante grande con bastante proteína aquí lo voy a acompañar con voy a acompañar con guacamole y tengo salsa a la barbecue este burrito está supremamente delicioso ahora vamos a ver cómo lo vamos a disfrutar acompáñenme los sabores la textura quedó supremamente delicioso este burrito póngalo en práctica en casa y compártalo con familia y amigos chau chau